¡Hola! Bienvenidos una vez más a este taller de clowns. Espero que se hayan divertido con las sesiones pasadas. Hoy vamos a tener nuestra tercera sesión y para eso vamos a requerir ciertas cosas. Yo les había pedido la sesión pasada, alguna mascada, algún paliacate, algún pañuelo, algo que les pueda servir a ustedes como detonante de actividades. Vamos a tenerla bien bien presente y cerca de nosotros. Ahorita todavía no la vamos a utilizar. Para esto, como todas las sesiones tenemos que calentar el cuerpo. Entonces me pongo de pie y empiezo a calentar primero mi tren inferior, que es piernas, tobillos, rodillas. Me empiezo a mover despacio, meneando un poco mis tobillos. Primero uno, luego el otro. La cadera le doy círculos hacia un lado, hacia el otro. Siento como mis músculos se van estirando. Ojo, recuerden, no lo tengo que hacer hasta lastimarme. Es hasta donde mi cuerpo me lo permita. Ahora la cadera es de un lado a otro e incluso lo disfruto. Recuerden que el payaso trabaja con el placer del cuerpo y para el payaso moverse es muy placentero, muy rico. Muevo mi cadera, mi cadera, ¿eh? Muevo mi espalda de un lado hacia otro, sintiendo como se estira. Estiro mis manos. Muevo mis hombros hacia adelante. Siento como toda mi espalda se estira. Muevo los hombros hacia atrás. Intanto mover uno y uno hacia atrás. Ahora hacia adelante uno y uno. A mí no sé por qué se me complica más este. La cabeza diciendo que sí. La cabeza diciendo que no. pegando oreja al hombro y listo. El chiste es que sienta que mi cuerpo está un poquito caliente y que lo puedo mantener en movimiento. Ahora, fíjate. Vamos a aprender una canción. Este es Palo. Este es bonito. Y este es E. ¿Vale? Entonces, palo, bonito, E. Y empezamos. Palo, 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 palo bonito, palo, E. Palo bonito, palo, E. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más despacio. Palo, 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 palo bonito, palo, E. Palo bonito, palo, E. Esto nos va a ayudar a despertar nuestro cerebro. Ahora lo vamos a hacer con la otra mano. Este es palo, este es bonito y este es E. ¿Vale? Palo, 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 palo bonito, palo, E. Palo bonito, palo, E. Bien. Ahora, lo más divertido es que lo vamos a hacer con las dos manos. ¿Vale? Entonces, esto es palo, este es bonito y este es E. ¿Vale? Sí se puede, sí podemos, sí podemos. Vamos a hacerlo lento, ¿ok? Palo, 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 palo bonito, palo, E. Palo bonito, palo, E. Bien, vamos a despertarnos porque así lo vamos a hacer mucho, mucho más rápido. Palo, 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 palo bonito, palo, E. Palo bonito, palo, E. Bien. Sí podemos. ¿Cómo nos fue? Más o menos. ¿Bien? ¿Nos fue bien? Excelente. Hay muchos tipos de clowns. Están desde los juglares hasta ya los más conocidos al día de hoy como son el cara blanca, el augusto, el contra augusto, el vagabundo, el arlequín, también está. Pero nosotros nos vamos a concentrar en este payaso augusto al que le gusta jugar. No necesariamente todos somos augustos. Hay muchos tipos de payasos como muchas personas sabemos en el mundo. Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en uno solo que es este augusto al que le gusta jugar. Y para eso me voy a poner enfrente de una persona. Así que corran a escoger una pareja o bien a traerse a algún familiar. Yo los espero. Listo. Entonces, yo ya tengo a la persona con la que voy a estar trabajando, que es mi pareja. Me voy a poner frente a frente y la voy a observar. Simplemente me voy a dedicar a observarla. Respiro profundo y la miro a los ojos. ¡Ojo! Cuando yo les digo que la miran a los ojos es simplemente verla. No me vendo. ¿A qué me refiero con vender? Que no le levanto las cejas, no le hago gestos, ojitos o le sonrío. Simplemente me la voy a quedar viendo y voy a observarla. Entonces, tomo aire, respiro profundo. Y la observo. Me doy mi tiempo para observarla. Me doy mi tiempo para ver cómo son sus ojos, cómo es la forma de su nariz, cómo son sus labios, tiene alguna marca, algún lunar que yo no conocía. Simplemente eso. Me voy a dedicar a observar. Y una vez que ya la observé, entonces ahora sí. Le hago una señal con la cara. A lo mejor voy a levantar las cejas. O le voy a guiñar. O le voy a sonreír. No importa. El chiste es que se vayan permitiendo conocer a las personas de esta manera, sin palabras. Lo importante para el clown es que conecta con el otro. Y lo que estamos haciendo al observar a las personas que tenemos enfrente es justo eso. Es conectar con el otro. Estamos observando y le estamos transmitiendo algo con nuestra mirada, ¿vale? Sin hablar y con la pura mirada le voy a contar cómo me fue en el día, cómo me fue en la mañana. ¿Me fue bien? ¿O estuvo más o menos? ¿Hice algo nuevo? ¿Le voy a contar cómo estuvo mi semana? ¿Conocí a alguien nuevo? ¿O me pasó algo interesante? Todo eso se lo cuento. Si me pasó algo interesante se lo cuento con la mirada. Me permito conectar más allá de las palabras, que es lo que les decía. El clown conecta con el otro. Una vez que ya conecté y que ya le conté cómo fue el día y cómo fue en la semana, le dedico una sonrisa que salga desde mi panza. Y le doy las gracias por contarme cómo le fue en su día o en su semana. Y vuelvo a mirar al friend. Bien, bien. Es importante que el clown conecte con el otro. ¿Por qué? Pues justamente porque somos la conexión con el niño o con el mundo o con el adulto. Y esa conexión es algo mágico y que podemos hacer mucho y decir mucho a través de la mirada. Entonces no se preocupen por hablar o no se preocupen por venderse. El chiste es que conectemos con la mirada, ¿vale? Y con esta misma mirada y con esta misma conexión vamos a empezar a jugar. La semana pasada, recuerdan, les pedí esta parte de una mascada, un trapito, un algo. Lo que nosotros tuviéramos, ¿va? Entonces, lo estuvimos utilizando para hacerlo otra cosa. ¿Recuerdan? La improvisación es algo que lo tenemos los clowns todo, todo el tiempo. Entonces vamos a empezar a hacer justo lo mismo. Pero ahora se lo vamos a vender. Ahora sí lo vamos a vender, ¿vale? Con la persona con la que trabajé igual me le quedo viendo. Le digo vamos a trabajar juntos. Y entonces se lo voy a vender. Tengo mi mascada, mi paliacate, lo que ustedes hayan encontrado. Y lo voy a volver otra cosa. Por ejemplo, yo lo voy a volver... Ay, ¿qué lo podemos volver? Yo lo voy a volver pantalón. Malla pantalón, ¿ok? Y es una malla pantalón. Es de última moda porque tiene fondo de perlitas. Y tiene cinturón de rueditas. Yo os voy a ver todas las características que tiene mi objeto, mi malla, lo que yo quiera que sea. Veo todas las características. Y le empiezo a platicar. La voy a convencer, ¿ok? Me turno. Yo voy a ser A y el otro va a ser B. Entonces escojan quienes A y quienes B. Y una vez que ya lo tengamos, el A va a empezar a vender y a trabajarle. Entonces yo le voy a decir... Ah, pues es que mira. Estas mallas pantalón que son súper, súper impresionantes. Tienen un anillo. Bueno, tienen muchos anillos que hacen de cinturón. Y entonces ese cinturón te lo puedes poner... Este pantalón te lo puedes poner no solo de pantalón, sino también de anillo para dedos delgados. Es un anillo de uñas. Y tiene bolitas que cuando caminas hacen que suenes. Entonces vas a llamar la atención a donde quiera que estés. El chiste es justo que vayan ustedes vendiendo los objetos sin importar lo que realmente son. Nosotros sabemos que es una mascada, que es una bufanda. Pero el chiste es que se los vayamos vendiendo. Entonces voy trabajando y le voy justo diciendo cuáles son las características que tiene. Qué es lo que tiene que lo hace tan único. A lo mejor el color. Yo voy a inventar que es un color gris aperlado fondo del mar. Y que tiene unas rueditas color... ¿Qué le podemos poner? Tiene unas rueditas color ocre plateado. Por decirlo de alguna manera. No tenemos que hacerlo perfecto. No tenemos que ver los objetos como tal. Sino vamos a jugar con ellos. Y se los empiezo a vender. Y una vez que ya los convencí, entonces cambiamos. Y ahora la otra persona me va a vender lo que trae en sus manos. No sé el objeto que trae y de qué lo va a transformar. Puede ser un avión. Puede ser un carro. En el mío fueron mallas pantalón. Pueden ser shorts. Puede ser una falda. Pueden ser unos zapatos. Imaginen cómo venderíamos unos zapatos de tela. Con aplicaciones de cascabel. Porque son unos zapatos de duende, por ejemplo. El chiste es justo que vayamos trabajando con nuestra imaginación. Y una vez que ya logramos vender. Entonces le vamos a dar las gracias. Y vamos a volver al frente. Y vamos a estar jugando con justo nuestro objeto. ¿Vale? Una vez que ya terminamos de jugar y de venderle este objeto. Entonces ahora sí nos vamos a volver al frente. Vamos a dejar un poquito el objeto de lado. Y vamos a empezar a trabajar con estos elementos del clown. Les decía. El clown tiene como elementos el cuerpo. La voz. Y los gestos. Entonces. Me voy a poner frente a frente. Y vamos a hacer espejos. ¿Ok? Entonces vuelvo a escoger quién es A y quién es B. Entonces voy a hacer el espejo. A se va a mover. Como ellos quieran. Despacio o suave. Y B lo va a imitar a modo de espejo. Pero tienes que estar atento, atento a sus movimientos. Si la persona se mueve así. Tú como espejo te vas a mover de la misma manera. Vas a ir jugando con esta parte. Entonces. Me pongo. Como espejo. Y empiezo a jugar. Me lo permito. Si me tengo que maquillar. Me maquillo. O me arreglo el bigote. La barba. Sí cómo no. Las cejas. Y entonces. Empiezo a jugar. Me alejo, me acerco, todo muy claro, me acerco, lo miro, me alejo un poco, subo y bajo y ahora cambio. Chicos, los que fueron espejo, ahora es el momento de vengarse. Entonces sigo jugando con esta parte, pero en lugar de hacer movimientos con el cuerpo, ahora voy a hacer gestos. Entonces mi espejo tiene que ir copiando mis mismos gestos. ¿Qué es lo que voy a hacer? A lo mejor me voy a poner enojada. Mirando de un lado a otro y muevo la cabeza y le hago que sí o que no porque estoy enojada. O de sorpresa, de tristeza, como es mi cara de triste. Puedo poner el puchero, a punto de llorar y como se me va moviendo la boca. Creo que estoy a punto de llorar. Si tengo que hacer algún sonido lo hago. O a lo mejor me voy a sacar un moco. Bueno, así. Y lo juego. Y me lo como. Y me da asco. Y puedo hacer el sonido de... Y empiezo a jugar justamente y me lo permito. Y listo, por último vamos a utilizar nuestro cuerpo. El clan juega mucho con el mimo. Entonces vamos a utilizar nuestro cuerpo para hacer ciertas acciones que en apariencia son cotidianas. Pero que nosotros vamos a poder jugar y utilizar mucho. ¿Vale? Entonces vamos a imaginarnos que estamos en el baño de nuestra casa. Enfrente está nuestro espejo. Tenemos nuestro lavabo. Y nos vamos a hacer la cara. Entonces agarro agua. Y me empiezo a echar agua en la cara porque me voy a lavar. Y si tengo que hacer sonidos los hago porque me estoy lavando la cara y estoy dejando que el agua caiga. ¿Ok? Entonces ya me lavé la cara. Bueno ya me echar agua en la cara pero ahora que sigue me la tengo que enjabonar. Tomo mi jabón. Algunos es de hilo, otros es de pasta. El mío es de hilo. Bueno, es líquido. Hecho suficiente. Y empiezo a ponerme el jabón. Y al mismo tiempo que me estoy enjabonando voy moviendo mi cara y voy viendo que gestos son divertidos o me hacen sentir divertida a mí. Porque se vale, ¿ok? Y entonces me estoy enjabonando. Algunos nos lavamos la nariz. Por dentro. Los cachetes. La papada porque también hay que lavársela. Y listo. Ya tengo el jabón en la cara. Pero cuando tenemos jabón lo que tenemos que cuidar es mucho nuestros ojos. ¿Verdad? Entonces hacemos los ojos chiquitos, chiquitos porque estamos cuidando que el jabón no se meta a nuestros ojos. Y vamos a abrir la llave a tientas. Ya abrí la llave del agua. Me enjabono. Digo, me enjuago las manos. Y empiezo a enjuagar mi cara. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Recuerdo, me echo el agua y la hago. Y así hasta que ya se me va todo, todo el jabón. ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí? Ya nos lavamos todos la cara. Ya salimos del cuarto de baño. ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí? El ridículo. Muchas veces nos da mucha pena hacer el ridículo. Y es algo que no nos debería dar pena. Porque todo el tiempo nos están pasando situaciones que a lo mejor nos dan risa. O que provocan justo estas emociones, estas sensaciones. Y como que algo está mal, como que algo es incómodo. Pero si tú te diviertes haciendo el ridículo, si tú te diviertes jugando, bueno, nada de eso va a pasar. Ni te vas a tener que preocupar justamente por eso. Por el día de hoy vamos a dejarlo así. Tenemos que estar practicando justamente las cuestiones de la improvisación y el miedo al ridículo. Es importante que tú en casa estés practicando, estés jugando con estas improvisaciones, ¿vale? La siguiente sesión vamos a necesitar una nariz de payaso. Es importante que tú la tengas. Porque ya vamos a estar trabajando justo con eso. Puede ser una nariz así, plástica, redonda. O puede ser una nariz de las que compras en la papelería. Que no hay ningún problema. Son estas narices plásticas. Las venden en cualquier papelería. Cualquiera de las dos opciones son muy buenas, ¿va? Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho y no se olviden divertirse y darse permiso de jugar. ¡Gracias!